Hola, buenas tardes a todos. Aquí de vacaciones, bueno, con mis niños, mi familia, haciendo cositas con ellos, cosas que no puedo hacer durante todo el año porque trabajo muchísimo, la verdad. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes para desmentir un mito, que yo creo que es un mito. Bueno, a ver, primero, el primer mito, aunque vaya en contra mía, es que yo no soy infalible. Soy humano como todos los humanos, como todos los seres humanos. Porque veo que mucha gente cree que soy Dios, pero no soy Dios. Simplemente lo que hago es utilizar una técnica que es conocida desde hace 20 años o más, que la gente desconocía hasta ahora. Ahora aplico en las personas algo que se aplicó en mí en su tiempo por una NL4L5, que en mi caso fue muy bien. Tuve mi recuperación como todos y puedo decir que a cuatro años, casi cinco años después de la intervención quirúrgica, llevo haciendo deporte prácticamente todos los días. Pesa, pesa incluso. Pero también puse de mi parte ejercicio, deporte, dieta, cuidarme, etcétera, etcétera, etcétera. Es una técnica que no es infalible, que no está libre de complicaciones. Es más, tengo a Toñi, la paciente que vino de Madrid con una infección de herida quirúrgica, que bueno, se infectó la herida y por eso quiero dementir los mitos que hay sobre mí y pacientes que después de operar tienen sus piramidales, dolores glúteos, dolores en las piernas. Gracias a Dios no son muchos, son pocos. La gran mayoría van muy bien. Estoy muy contento con los resultados. Es lógico porque una intervención poco agresiva, poco lesiva, lo único que puede traer son más beneficios que perjuicios. Por otro lado, una intervención muchísimo más agresiva, donde hay que abrir más, donde hay que poner más injertos, etcétera, 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 creo que no aporta nada, nada, sino que creo que aporta más complicaciones. ¿Por qué? Porque al introducir cuerpos extraños favorecemos las infecciones, la recuperación es más lenta, porque el dolor es más intenso, dura más tiempo y no porque sean más grandes las otras complicaciones de infección, de problemas de piramidales, etcétera, etcétera, que yo tengo con mis pacientes, no sucederán, también pueden suceder y suceden molestias que suceden después de intervenciones más gordas. También quiero decir que este tipo de intervenciones se puede realizar en todo tipo de personas, especialmente en ancianos. Un anciano de 88 años, 80 o incluso 70 y pico, casi 80 para arriba, no puede ser sometido, voy a decirlo claro, a un artrodésil lumbar o podría ser sometido con un riesgo quirúrgico elevadísimo. Sin embargo, este tipo de intervenciones que yo promuevo a través de mi página, sí pueden ser realizadas en estos ancianos y ayudar a estas personas que no tienen otra salida, a encontrar una salida. También digo, y soy sincero, que cuesta mucho sacar adelante a los pacientes ancianos más que a los jóvenes porque luego desarrollan otro tipo de problemas. Si no es piramidales, bueno, contracturas musculares, dolores lumbares, etcétera, etcétera. Propio de la edad, pero gracias a Dios, en la gran mayoría de los casos no son graves. Es una intervención muy agradecida, ya no lo digo como médico, lo digo como paciente, por lo que yo viví. Por otro lado, este tipo de intervenciones no descarta que pudiera realizar en el futuro una intervención más gorda. Sin embargo, si hacemos una más gorda de entrada, ya descartamos totalmente, o ya no podemos hacer la intervención mínimamente invasiva, que es con un microscopio, interviniendo, resecando lo que hay que resecar, sin meter absolutamente nada en el cuerpo del paciente, sin introducir nada. Por lo tanto, mi primer mito, yo no soy infalible, simplemente estoy promoviendo una técnica quirúrgica y una forma de tratar a los pacientes que creo que es más beneficiosa tanto para jóvenes como para los ancianos, por supuesto. Creo que es la única alternativa en muchos ancianos y en pacientes pluripatológicos que de otra forma no podrían ser intervenidos y que tendrían que sobrevivir y convivir con un dolor continuo el tiempo que les quede vivir. ¿Por qué hago este vídeo? Porque es bueno que la gente sepa eso. Nosotros en mi consulta no nos encargamos de mentir a la gente, simplemente decimos lo que vemos con los vídeos en directo, también tengo que decir que algunos pacientes a largo plazo por problemas de fibrosis, etcétera, no evolucionando del todo bien, gracias a Dios, repito, la gran mayoría sí. Les animo, en resumen, a que busquen a sus neurocirujanos que exijan este tipo de intervenciones porque este tipo de intervenciones no descarta cualquier otro tipo de intervención más agresiva en el futuro, si fuere necesario realizarlo. Por eso les digo que les quiero mucho, un beso muy grande para todos y que sigan ahí. Adiós. Chao. Compartan el vídeo para que la gente se enteren de esto. Es muy importante para todos. Chao. Chao.